El domingo a las 8 de la noche, no te pierdas Caleta de Pecadores. Monserrat Álvarez te invita a conversar con personajes que surgieron de la calle y hoy son destacados empresarios y artistas. Además un reportaje especial a un hombre que después de ser un destacado profesional ahora es un vagabundo de la Vega Central. Caleta de Pecadores, el programa de conversación de Rock and Pop Televisión. El domingo a las 8 de la noche.